La verdad que es lindo, la verdad que agradecido a usted también y gracias acá a mi amigo intendente, que gracias también a él nos dio una mano bastante, por eso estamos celebrando. Hay una alegría inmensa en mi corazón. Qué cantidad de gente linda que nos está acompañando, ¿cierto? Son 206 jóvenes de la independencia de Chile. Como lo dije antes, cuando uno está fuera de su país, llega acá, llega acá. Sabiendo que hoy festejan todo todavía en Chile, mañana la paramilitar, que es una tradición en Chile, que recién el martes. Y nosotros con mi mujer ya estamos en el jueves comiendo empanada, chicha. Y te explico una cosita linda que me pasó el jueves, como yo doy clase de karate y dependo de Chile. Y bueno, después de no decir karate, vamos a hacer la pelea de fiesta patria chilena. Alumnos traigan algo para tomar, yo solamente empanada. Hay uno de los alumnos mayores de edad con sus hijos, me sorprendió. Una torta así, con todos los calores de la bandera chilena. ¿Sabes cómo me llegó? Se dice que uno lo que siempre lo cosecha, ¿no? Bueno, hoy muchos vecinos vinieron porque el comentario fue, la verdad que es para acompañar a un vecino que lleva tantos años en el Bolsón y que ha sembrado tanto afecto. Hubo muchos vecinos que se acercaron, no por la fiesta, sino por el afecto en sí. Esto también tiene que ver con tantos años de arraigo en el Bolsón. Sí, eso tendría que decir lo demás, pero lo que hago yo lo hago de corazón, sinceramente, porque siento la tremenda sensación de haber sido chileno. Primeramente le digo, gracias a Dios, después gracias al pueblo argentino que amaría las puertas de mi trabajo, pero sigo siendo el mismo chileno y lo voy a hacer siempre. Y lo que hago siempre lo hago de corazón porque me gusta. Bueno, Bruno Pogliano, hoy sorprendió a todos los presentes con una pieza de cueca. Bueno, hay que aprender, obviamente, faltó práctica, pero la intención está. Falta perfeccionar un poco el estilo, ¿no? Hablando en serio, ha sido un honor hoy estar acá, presente en estos 206 años de la hermana Nación de Chile, acompañando a Alfonso también en esta suerte de reconocimiento a su trabajo, a su labor de tantos años, incansablemente, peleando por los derechos de sus compatriotas, de los chilenos. Este año hemos podido traer al cónsul y a través del cónsul el Ministerio Abierto de Chile que ha realizado trámites para los compatriotas. Y todo esto no habría sido posible sin el trabajo y toda la dedicación de Alfonso a la causa de los compatriotas. Así que en esto no puedo dejar de reconocerlo, de agradecerle, reconocer también a todos los chilenos pioneros en el bolsón que forjaron esta ciudad, a los albañiles, a los carpinteros, que realmente hicieron mucho y están en la parte fundacional de nuestro pueblo. Así que muchísimas gracias y que tengan un feliz día, patria. Bueno, hoy hablaban antes de comenzar el acto acerca de los arreglos que hay que hacer en este espacio, en la plazoreta, y uno de los comentarios es justamente que falta agua, que sin agua se dificulta un poco. ¿Hay proyectos para trabajar en los espacios verdes además de este? Sí, hay proyectos que vamos a trabajar con Alfonso. Hablábamos con uno de los vecinos también de la posibilidad de poner una bomba de agua y a través de la bomba de agua riego y todo lo que tiene que ver con riego en el espacio verde. Ya da vida, verde, da flores, da plantas, todo lo que necesitamos para que realmente esta plaza empiece a lucir. Es un compromiso que hemos asumido con Alfonso y que lo vamos a llevar adelante. Seguro, seguro. Bueno, Alfonso, falta quizás la organización de la comunidad chilena en el bolsón. De esto también se nota en cada acto. Bueno, se dice que para hacer una distancia de mil kilómetros hay que dar el primer paso. Y yo lo di porque hacía años que estaba abandonado todo esto. Pero hasta ahora estoy contento porque participó mucha gente. Esto desde el principio, yo creo que ya empezamos a trabajar con otra gente que me ha acompañado. Se va a hacer algo.